Vamos a pasar ahora a la firma de adhesión de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica al Pacto Mundial. Cedo la palabra a Cristóbal Thompson, director ejecutivo de AMIF. Para AMIF y los 60 asociados es un gusto, un privilegio poder sumarnos al Pacto Mundial con este objetivo de hacer una diferencia, de acompañar. Agradezco a Marta por su fuerza, por su energía, por liderar. Agradezco a Edmundo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y agradezco a todo, al gobierno, a todo el sector privado. Sé que hay muchísima gente sumándose a este acuerdo y las empresas AMIF nacionales e internacionales, por supuesto, que se van a sumar en todo lo que está descrito en el Pacto Mundial. En particular, hay un tema que es muy importante para nosotros, que es la equidad de género. Claramente estamos trabajando en eso para mejorar eso, pero, por supuesto, todos los temas nos ocupan. Tenemos altos estándares y hay que seguir trabajando. Así que cuentan con todo el apoyo de AMIF y de todos los asociados a este acuerdo. Y me da mucho gusto poder, no sé si lo comparto ahora, no se ve muy bien, pero es la carta que le enviamos al Secretario de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Así que muchísimas gracias por este espacio a nombre de todos los asociados de AMIF. Muchísimas gracias, Cristóbal. Cedo la palabra muy rápidamente a Marta Herrera. Gracias, Cristóbal. Bueno, a mí realmente es un placer estar firmando con la AMIF el día de hoy. El que puedan adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas, les doy la bienvenida al pacto y estoy segura de que todos los miembros de AMIF pueden interiorizar estos valores que vivimos en el pacto y los principios compartidos. Estoy clara de los avances que han tenido ustedes en la materia y estoy segura que de la mano con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que dicho sea de paso, es la red más grande de empresas que trabajan por el desarrollo sostenible en el mundo y que México es la cuarta red más importante a nivel mundial de las 74 que existen. Así que, y quiero que se convierta en la número uno y estoy segura que con el esfuerzo colaborativo que vamos a hacer con AMIF lo podemos lograr. Y no quiero simplemente que se convierta en la número uno en tamaño, quiero que sea la número uno en impacto. Y eso es lo que queremos lograr con esta generación de aprendizaje, de conocimiento, de alineación de los objetivos de desarrollo sostenible hacia adentro de nuestras empresas, hacia adentro de nuestras estrategias y nuestras operaciones, y sobre todo en la cultura de nuestras propias organizaciones, y con el trabajo, como ya lo decíamos ahorita, de la creación de estas alianzas multisectoriales que son tan necesarias. Así que con esta alianza vamos a estar compartiendo herramientas, capacitándonos, trabajando en la interiorización de estos principios de derechos humanos, de estándares laborales, de protección del medio ambiente de anticorrupción, y sobre todo acompañando a los miembros a interiorizar los objetivos de desarrollo sostenible a sus empresas, invitarlos de nuevo al trabajo que estamos haciendo en estos 17 grupos de trabajo para que puedan participar, y a través de las alianzas multiactor, de las iniciativas que tenemos desde el pacto en lo internacional, en lo regional y en lo nacional, que están enfocadas a temas de cambio climático, de igualdad de género, de la aceleración de los ODS en las empresas, del trabajo con jóvenes para la innovación, en fin. Sigamos trabajando de forma alineada por el bienestar de nuestras empresas, de las familias, de los colaboradores, de las comunidades, y lograr realmente lo que queremos en nuestro país, estas condiciones de paz y prosperidad compartida, y creo que juntos podemos lograr construir este mejor futuro para México, y sobre todo, como ya lo decimos en el pacto, no dejar a nadie atrás. Así que muchas felicidades, muchas gracias, cuentan con nosotros, y aquí está la firma de la carta también, en donde nos comprometemos a trabajar de manera colaborativa con la MIF. Muchísimas felicidades. Gracias, Marta. Cristóbal, ¿podrías mostrar también tu carta para la foto? Muchísimas gracias a los dos. Gracias. 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 Gracias.